Habitantes de la comunidad de Ario de Rayón, perteneciente al municipio de Zamora, se cooperaron y realizaron eventos para reunir fondos y poder mejorar las vialidades y algunos planteles educativos de la comunidad. La banqueta esta da acceso a la colonia Narciso Mendoza, ya que está en Pedrao nada más allí, las señoras van con sus carriolas, se tienen que bajar para abajo y todo eso, está peligroso con los autobús en la mañana, todo el tráfico, eso ya mañana, más tarde, el domingo ya está listo ahí eso. También participamos en el enjarre ahí por fuera de la escuela Narciso Mendoza, que está bastante grande y larga la barra esa, el lunes o martes tal vez empiezan a construir, vamos a reconstruir y terminar ya los baños en la placita de la escuela Francisco Sarabia, también a la escuela de la calera, también hemos aportado algún dinero para que se ayuden allí, porque están en una actitud muy precaria de decirlo allí, con paredes ahí, con paletas que yo mismo se las he arrimado de otros, son las paredes con paletas de madera allí, está muy descuidada por completo allí eso, hemos aportado algún dinero, ya tienen cerca de cuatro mil pesos allí, todos los padres de familia ahí se unen y hacen esto y lo otro ahí, hay que ayudarles con algo y ya lo hicimos, aunque sea poquito. ¿Algún tipo de quermés para sacar recursos para estas obras o de dónde sacan el recurso? Dos eventos se llevaron aquí de quermesis, muy concurridas por cierto, y de ahí se obtuvieron también algún dinero para el marco, ahí es una asociación civil ahí la que se comprometió a llevar a cabo eso. A decir de los mismos habitantes, esto se logra gracias a los inmigrantes que donan para estas causas. Por supuesto la mayor parte del dinero, casi todo diría yo, nuestros hermanos, los migrantes son los que han puesto todo ese dinero, aquí por ejemplo se han conseguido algunos, vamos a decir 30 o 40 mil pesos de aquí del pueblo, eventos aquí de las fiestas patronales de aquí. Informo para Nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.